No sé quién puede haberte mandado esta carta, Sofie. No sé, por Rosa. No tiene remitente. Ya está escrita en computador. Pero fíjate que hasta ahora... ...la única persona de la que sospecho es Rebeca. No. No creo que ella sea capaz de hacer algo así. ¿Por qué no? Me ha negado todo lo que sabe sobre el tema. Le debe haber molestado mucho que yo me acercara a Lorena, perfectamente. Podría ser ella. Mira. Después que conocí a esta mujer, me da la impresión que ella no es capaz de hacer algo así. ¿Y si se lo contó alguien, Rosa? ¿Y si alguien más lo sabe? Ay, Sofie, Sofie. No te alteres tanto. Menos sin tener alguna prueba. ¿Sabes qué? Después de lo que pasó con Lorena, yo me había resignado a olvidarme de este tema totalmente. Pero... Pero con este anónimo no me puedo quedar tranquila. O sea... O alguien está jugando conmigo. O la persona que escribió esta carta sabe algo que yo no sé. No me puedo quedar de brazos cruzados. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. Tengo que averiguar qué es lo que está pasando. Tengo que ver. No fau. Soy lo que soy, doy lo que doy y vivo. Gracias.